¿Fargan? ¿Fargan? Dime Aquí hay hormigón negro ¿Qué? No veo nada ¿Qué es esto? ¿Hormigón negro? Oscuro Pero escucha, escucha, que veo un hueco en el suelo ¿Que no? ¿Que es hormigón? Que no, que no, que veo el infinito, tú No, hombre ¿Tú ves el cielo? Yo no, yo veo Willy, Willy, Willy Cuidado, cuidado, no te caigas ahí ¿Pero si no es nada? Que sí, que sí, que sí Que vas al hoyo Vas al hoyo ¿A dónde? Al hoyo ¿Tienes agua? ¿Por agua? Voy a bajar, eh Uf No, 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 no Se nos lía, se nos lía Tú, 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 que hay un agujero ¿Qué es esto? ¿Un agujero negro? Hay que traer a alguien aquí ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Comemos Bueno, esto lo estará viendo Doblas Lo estará viendo todo el mundo, ¿no? ¿Doblas? ¿Doblas? ¿Eh, Doblas? Diréis, ¿ha sido Doblas, Vegetta? A ver A ver Técnicamente yo no debería tener ninguna prueba para sospechar que ha sido Doblas Hasta que Feliz cumpleaños Esa, ese cum, esa tontería Esa tontería Es de, de un amigo Amigo, eh Amigo, comillas Amigo, comillas Muchas comillas Llamado Doblas Entonces No pasa, ch, ch, ch No pasa nada No pasa nada Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, chicos Estoy, no pasa nada No pasa nada Tranquilo No pasa nada Que volamos la casa de Rubio por los aires No pasa nada Todo bien Luego no quiero Mua, mua, mua Mua, mua, mua Vale ¿Eh, Lloros? Digo, Doblas Pero es que a veces Ok, chicos Ok ¿Qué es esto? Vale, por aquí sí que no he salido, ¿eh? Según vi esto, de aquí no me he movido Esto lo puedo quitar, ¿no? Estoy en mi casa ¡Qué tontería! Ja Vamos a ponernos sin esto Vale Básicamente El tontito El tontito Me ha tapado todo Uno tapando el sol Es que esto es Karmaland Un bobo tapando el sol Otro bobo tapando el castillo Nah Pero para que Es que es el copias Es el copias Doblas Eres el copias Te lo tengo que decir Con todo mi Uno tapa el sol Y tienes que tapar tú algo O sea Es que es así Es así Es así Dios lo cría Y hasta aquí tengo yo Mi cabeza Mi cabeza calva Ya se ve con la tonalidad Que debería Sí Nah, se sigue viendo Supervillante ¿Por qué se ve tan brillante? Ahora sí, mijo Le voy a quemar la puta casa Me vale verga Ahora sí, mijo A quemarle la puta casa Rópele los piches cristales Rópele los piches cristales, mijo Que es lo que se merece Rópele los piches cristales, mijo Es lo que se merece Es lo que se merece Este hijo de su chingada madre, mijo Que le rompan los putos cristales A huevo A huevo Sí a todo Rómpeselos todos Ay, cabrón Jaja, huevo Este Mijo Mijo No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mijo Aguas Aguas, mijo Mijo Aguas Aguas Ay, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? No, mijo Mijo Aguas Aguas, mijo Son asaltantes, mijo Estamos en la colonia equivocada Ay, cabrón Mijo No Dejen a mijo en paz Dejen a mijo en paz Ay, cabrón Mijo Agáchate Hay balazos Hay balazos Mijo Córrele Dejen a mijo Déjenlo Dejenlo Dejenlo, cabrón Está bien Tengo las manos arriba Tengo las manos arriba Tengo las manos arriba Por favor, aléjense No Merlon Me mataron Me mataron Amigo No Por cierto ¿Qué moneda Se usa aquí En Karmaland? Hay una cosa Llamada Karma Coins Que se iba a empezar A usar dentro de poco Muy poco Ay Ah, hostia, sapo Usted ha visto esto Apareció el otro día aquí Es algo súper misterioso Es un ascensor Que no sé A ver ¿A dónde lleva? ¿Cómo? Mira, hacia abajo lleva Lleva hacia abajo No, pero tiene que darle Usted al shift Usted es el que ha puesto esto aquí ¿Verdad? No, no, no Le prometo que yo no he sido Y de hecho tengo que encontrar Quien ha sido para detenerle Porque me parece esto Una falta de respeto ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? Para empezar Explícamelo Eh No tengo ni idea O sea, he estado aquí Alguien lo ha puesto Pero no sabemos quién Suba a usted, hombre Suba a usted ¿Cómo subo? ¿Con el espacio? ¿El jefe? ¿Qué? ¿Cómo subo? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh no! ¡El ascensor no funciona ahora Porque Me está tapando esto No puede ser Primero matar Baja rata ¿Qué vas a hacer? Quiero que te vengas, Vegetta Quiero que seas oscuro Quiero que seas oscuro, Vegetta Quiero que seas oscuro Espabila, Vegetta Se te ve la cara todavía Estás calvo Estás calvo en este lado, Vegetta Estás calvo Vegetta Sé oscuro Huevo, hijo ¿Tú has estado en esta casa? ¿Conoces a ese hombre, mijo? ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡No me mientas, cabrón! ¡No me mientas! ¿Tú has entrado en esta casa? De pura... ¡Hijo! 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 ¿Qué es eso que estoy viendo? A través... De la puta ventana, mijo ¿Qué es eso que estoy viendo a través de la puta ventana? ¡Es el calendario que yo te di! ¡Es el calendario que yo te di! ¡Mijo! ¡No! ¡No, mijo! ¡El químico que te causa estrés! ¡Ese te lo enseñé yo, cabrón! ¡Te lo enseñé yo! ¡No! ¿Qué están esas cosas en casa de ese desgraciado? ¡Dímelo ya! ¡Dímelo! No, ni me avientes burbujas, cabrón ¡No, ni me avientes burbujas! ¡No me avientes nada! ¡No me avientes nada! Te estás juntando con la rubia tetona, ¿verdad? ¡Ay! 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 Te hizo un cuarto Una habitación ¿Vives mejor con él? ¿Mm? ¡Ay! Si tienes baño, ¿verdad? ¡Ay! Si tienes cagadero, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo todo lo que me sacrifiqué? ¿Yo qué, mijo? ¡Yo te he dado todo! Ahora pregunto dónde va a ser la subasta Supongo que en el pueblo Pero no sé si habrá montado algún stando o algo así, ¿sabes? Para construir Ahí ¿Dónde estáis? ¿Hay algún escenario para la subasta o llevo materiales? ¡Ja! El cuervo, tío, el cuervo ¡Vegeta! ¡Ahora voy! ¡Loli! ¡Hombre, si son los cuervos! ¡Cuervos, Lolito y... ¡Lolito y...! Sí, sí, siempre es igual esto ¡Tío, por qué os escucho tan altos hoy! ¿Qué pasa? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! 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 ¡Por favor, señor Doblas! ¡Señor Doblas! ¡Que voy, que voy! ¡Abra usted la puerta, señor Doblas! Un segundo, por favor, me estáis estresando ¡Me estáis estresando! ¡Vamos, que me va a escutar! ¡Vamos, que me va a escutar!